hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias por estar por acá nuevamente mirando un nuevo videíto si ustedes son nuevos por acá le doy la bienvenida muchas gracias por suscribirse no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que así cada vez que suba un nuevo vídeo o esté en vivo pues youtube les deje saber recuerden que también me pueden seguir en instagram facebook y tick tock me encuentran también como ahorrando fácil con cupones y bueno acá les voy a estar dejando algunas ofertas que pueden realizar en la tienda de familia y dólar el día de mañana sábado 7 de octubre utilizando este cupón de 525 recuerden que si ustedes son nuevos que poniendo en familia y dólar pueden combinar este cupón con los demás cupones para cada producto que se van a estar llevando solamente van a hacer compras digitales muy fácil de realizar así que empezamos este primer plan de compra solamente van a ser tres productos vamos a estar agarrando un down y por el precio de 9.95 y tiene este cupón digital de tres dólares puede agarrar este que tiene aroma al down y o puedes agarrar el otro diferente asegúrense siempre de escanear su producto con la aplicación de familia dólar para que así estén seguras que el cupón se va a aplicar al producto que se están llevando siguiente producto que le vamos a agregar va a ser el febris blog este está por 10 dólares y tenemos cupón digital de 5 dólares puedes elegir este aroma o puedes elegir otros que hagan en tu tienda pero vuelvo y repito escaneen siempre sus productos y así ustedes verán si se le aplica el cupón siguiente producto va a ser este down y este tiene el precio de 6 dólares con 95 centavos y para esto tenemos este cupón digital de 2 dólares y aquí en estos tres productos ya se los hace un total de 26 dólares con 90 centavos primer cupón que vamos a descontar va a ser cupón de 5 en 25 que les mostré y los demás cupones para cada producto cupón de 3 para el time cupón de 2 para el down y cupón de 5 para el febris blog vamos a descontar 15 dólares en cupones pues de esos cupones que les mencioné chicas solamente pagarían la cantidad de 11 dólares con 90 centavos recuerden que todos los cupones solamente se pueden utilizar una vez por cuenta en el siguiente plan de compra vamos a estar agarrando dos paquetes de papeles con de los que traen 6 rollos estos tienen cada uno tiene el precio de 3 dólares con 60 centavos pero vamos a agarrar 2 ya que el cupón es de 2 dólares con 20 centavos cuando compramos dos paquetes y enseguida vamos a estar agarrando 2 bar igual de la marca axe estos tienen el precio de 5 50 cada uno y recuerden que tenemos cupón digital de 750 en la compra de 2 así creas clip a este cupón y por último vamos a estar agarrando un game que tenga el precio de 7 dólares con 50 centavos y este tiene cupón digital de 2 dólares así que solamente vamos a estar agarrando esos cinco productos que les mostré y aquí ya tenemos un total antes de cupones de 25 dólares con 70 centavos vamos a descontar cupón de 5 en 25 cupón de 2 dólares para el game cupón de 750 para los dos acts y cupón de 220 para los dos escudos y ya descontando todos esos cupones solamente pagaríamos la cantidad de 9 dólares más impuestos en este siguiente plan de compra chicas vamos trabajando un paquetito de toallitas game este tiene el precio de 450 yo tengo este cupón de 150 que califica para las que son de la marca game y también para las que son de la marca vamos agarramos una y le dan clip a su cupón siguiente producto que vamos a estar agregando va a ser este bar igual de la marca dos tiene el precio de 5 dólares con 50 centavos para este tenemos este cupón digital de 1 con 50 si usted no lo ha utilizado pues ese va a estar utilizando para este producto siguiente producto va a ser producto fabriz small space por el precio de 3 dólares con 25 centavos recuerden que tenemos cupón de 230 que aplica para estos productos ustedes deciden chicas que aromas agarrar ya que pues hay diferentes aromas que califican pues para ese cupón y seguimos con más aromatizantes vendrían siendo los productos de la marca el wik estos están por el precio de 6 dólares con 25 centavos yo estuve agregando estos pero para esto si les sugiero que escaneen bien sus productos porque a veces el cupón bogo no califica para todos los aromas entonces asegúrense que si se les vaya a estar aplicando para que así no tengan problema al momento de ir a pagar y no vayan a pagar de más esto es como comentó valen 6 25 cada uno y el cupón es bogo compra uno segundo gratis así que te estaría descontando el precio del segundo producto y bueno chicas solamente estos productos vamos a estar agarrando y aquí en estos cinco productos ya tenemos un total de 25 dólares con 75 centavos vamos a descontar el cupón de 5 en 25 cupón de 150 que le mostré para el bar y wash doff cupón de 150 para lo que es el game que son las toallitas cupón de 230 para el febris small space y cupón bogo que te estaría descontando 625 para los el week y después de todo el descuento de estos cupones terminarían pagando la cantidad de 9 dólares con 20 centavos por esos cinco productos recuerden que también el cupón de 5 25 solamente se puede utilizar una vez por cuenta y seguimos aquí con el siguiente plan de compra para esta semana nuevamente los dejar un cupón de 5 en 20 para bolsas de basura de la marca glad recuerden que para ese cupón de 5 en 20 califican otros productos diferentes también los precios de estos productos recuerden que en cada tienda de familia dólar cambia ya sean 10 centavos más o 10 centavos menos siempre sugiero que ustedes ganen los productos para que así de acuerdo al precio que tenga su tienda así hagan su propia matemática pero no sería mucho la diferencia simplemente sería para que no tengan problemas con el cupón de 5 en 25 aquí estaríamos agarrando tres cajas de estas que tienen el precio de 6 dólares cada uno entre las tres cajas de bolsas de basura se los va a hacer un total de 18 dólares así que necesitamos otros dos dólares para llegar a 20 dólares estuve agregando estas bolsitas que tienen el precio de 325 también el cupón de 5 20 califica para estos productos entonces aquí ya tenemos un total de 21 dólares con 25 centavos así que solamente los falta muy poquito para llegar a la cantidad de 25 los siguientes productos que vamos a agregar va a ser nuevamente el producto small space por el precio de 325 recuerden que el cupón que le vamos a dar clip va a ser cupón de 230 y de último vamos a estar agarrando este jabón de la marca dove y éste lo va a encontrar en el travel size algunas tiendas los tienen por 125 algo otras tiendas se los tienen por 135 el precio que yo estuve agregando aquí en este plan de compra es de 135 y el cupón que vas a dar clip va a ser cupón de 150 y ese cupón se va a reducir al precio del producto si vale 135 se va a reducir a 135 y estos serían los seis productos que estaríamos agarrando para este plan de compras antes de cupones se los hace un total de 25 dólares con 85 centavos recuerden que se los va a estar combinando el cupón de 5 25 porque traemos 25 dólares en productos y también se les va a estar aplicando el cupón de 5 20 para las bolsas de basura glad o para los productos glad así que descontamos esos dos cupones de 5 cada uno descontamos cupón de 230 para el febris small space y por último el cupón del 2 lo vamos a descontar a un dólar con 35 centavos y al final lo que vendríamos pagando solamente sería 12 dólares con 20 centavos pero la compra nos va a quedar más barata ya que cuando tengamos nuestro recibo vamos a ir a la aplicación de feis revisen si ustedes tienen reembolso para los productos glad yo tengo este reembolso de mil setecientos cincuenta puntos que equivale a un dólar con 75 centavos cuando gasto 15 dólares en bolsas de basura de la marca glad y también el otro reembolso que tengo en esta misma cuenta es que si gasto la cantidad de 5 dólares ya sea en las bolsitas o en los wraps de la marca glad me darían un dólar con 25 ustedes pueden hacer una compra junta combinando esos dos reembolsos si ustedes los tienen para que así sus productos les queden por menos de 10 dólares y bueno chicas hasta acá les voy a estar dejando este vídeo muchísimas gracias por quedarse hasta el final suscriban si son nuevos por aquí regálame un like comparte este vídeo si te gustó y lo vemos en el próximo vídeo adiós